Vamos a conectarla a Florencia Can, que para mí es un placer siempre hablar con ella y sobre todo hoy un día tan importante porque es como una nueva forma de observar también el comportamiento social de la gente. Hola Flor, ¿cómo te va? Buen día, gracias por recibirnos como siempre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, un placer como siempre. Quería saber un poco cómo interpretás lo que pasó ayer y cómo arranca el país hoy, quizá a nivel infectológico, quizá a nivel médico y quizá también a nivel social. ¿Qué tipo de comportamiento fue lo que vimos ayer en la calle? Bueno, a ver, independientemente de los motivos por los cuales se llevó a cabo la manifestación, yo desde el punto de vista infectológico y epidemiológico lo que puedo decir es que, digamos, que se junte tanta gente en un mismo lugar por el motivo que sea, en este contexto epidemiológico es un peligro. Es un peligro. Lo haga quien lo haga. Mi opinión es estrictamente técnica y no tiene que ver con lo político ni con los motivos por los cuales se hizo la manifestación. Para que te quedes tranquila, Flor, yo no te quiero llevar a ese terreno, de hecho no quiero que los pongamos, quiero que hablemos específicamente de lo sanitario porque si nos metemos en lo político, obviamente que también podemos concluir que hay una expresión de la propia grieta ayer. Quiero que hablemos a nivel salud, a nivel virus, a nivel coronavirus, digo, ¿qué es lo que venimos hablando con vos? ¿Lo de ayer te parece preocupante y te parece un peligro lo que pasó? Lo de ayer me parece preocupante como me pareció preocupante cuando aquel viernes se juntaron muchos jubilados para cobrar la jubilación en los bancos. El propio gobierno reconoció que no había planificado debidamente la cuestión. Por eso lo que quiero decir es que me preocupa cualquier aglomeración de personas por el motivo que sea. Desde el punto de vista epidemiológico, porque lo que vemos en las imágenes es que no se cumplía con el distanciamiento, que hay mucha gente que no usa el barbijo como una forma de manifestarse políticamente. Y a mí lo que más me preocupa de todo, y sé que voy a ser súper ingenua en mi comentario, pero me preocupa que la política meta la cola en esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una emergencia sanitaria internacional. Entonces, en este momento tenemos que remar todos para el mismo lado. Y me preocupa, pero no estoy hablando de la marcha de ayer, porque esto viene de antes, donde las personas dicen, yo hago una reunión igual, yo no me pongo el barbijo porque me lo pide el presidente o porque me lo pide el gobernador de mi provincia. Porque acá recordemos que los que están gobernando de distintas fuerzas políticas están todos pidiéndole lo mismo a la población. La Reta, Kicillof, Morales... Sí, de hecho, ayer la Reta no participó, pero yo por eso abrimos el programa con una pregunta. ¿Y ahora cómo seguimos? Porque hay una gran parte de la sociedad que descree de todo un mensaje y que me parece preocupante. Por eso yo, en la charla también con otros colegas tuyos, Florencia, yo planteaba esto de qué herramientas se puede dar o qué podemos hacer nosotros también como comunicadores para que el que no quiera seguir respetando esto de no juntarse o de no respetar el aislamiento. ¿Qué herramientas quedan también para poder protegernos? Porque quizá después esta gente es la que termina internada. Milko, perdón, no hay controles. O sea, yo no he visto más controles. Entonces es también una forma de que cada uno hace lo que quiere. Nadie se preocupa ahora por salir con el pernizo. Cada uno hace lo que quiere. Florencia, ¿vos pensás que la gente que vimos ayer en la manifestación realmente le perdió miedo al virus o en la balanza pone antes sus motivos y no le importaría contagiarse? La verdad que es difícil saber qué pensar. Bueno, yo creo que a nadie le da lo mismo contagiarse o no contagiarse. Yo vi muchísimos adultos mayores. A mí realmente me preocupa eso. Me preocupa que veo que hay gran parte de la población que está subestimando al virus. Y yo no me olvido, digamos, ni vivo, digamos, aislada del mundo. Y entiendo que la gente necesita ganarse el mango. Y entiendo que los aspectos psicológicos o las secuelas psicológicas que deja la pandemia en todas las edades son tremendas. Y no soy ajena a eso. Lo que pasa es que me preocupa desde la irresponsabilidad de convocar a una marcha presencial, a una manifestación como la de ayer. Porque desde el punto de vista sanitario es un peligro. Entonces me parece que hay otra forma de manifestarse sin necesidad de este aglomeramiento de personas. Hagamos un paréntesis para aquella gente que considera que seguramente estamos teniendo un discurso político sobre esto, que de verdad que no lo quieren, no lo necesitamos, está analizando un comportamiento social. Pero esto que está pasando de ayer, que se vio en masividad, está transmitido por muchos noticieros, por el canal, por todos lados, eso está pasando todos los días en las plazas. Digo, sin más, acá enfrente del canal vos venís y hay muchísima gente. Y de hecho ayer veía una imagen, ayer viste que con estos días lindos, ayer había gente con reposera, estaba mirando el programa de José María y de Denís, que tenían un móvil en San Isidro. Y de verdad, yo lo veía a José María, se quedaba de lado. Y es verdad lo que pasa, porque la gente hasta compartió un mate, Florencia. Digo, era un grupo parecido. Acá en la puerta del canal, hay dos personas con mantas en la vereda, tomando el solcito que les pegaba en la cara. O sea, lo vi yo ayer. Pero, perdón, las reuniones en las casas, ¿está prohibido? Para mí, no se entiende el mensaje, porque hoy, claro, o sea, ¿qué controla ahí? Si yo voy y me junto a una casa, ¿qué pasa? Porque ya no hay controles, pero por eso, entonces, ¿cuál es? Yo dejo que todos salgan, se reúnan y yo tengo que quedarme encerrada durante cinco meses en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que se puede y lo que no? ¿Qué esperamos? ¿Que venga alguien y diría que no lo podés hacer o que vos entiendas que no lo tenés que hacer? No, está bien, pero está todo el mundo haciendo lo que quiere. Entonces, Flor, es el inodero. A ver, Flor, ahí voy con vos, José. A ver, Flor. A ver, justamente, digamos, uno de los mensajes es que las actividades al aire libre, respecto a las actividades en lugares cerrados y poco ventilados, tienen menor riesgo. No están exentas de riesgo. Yo también vi imágenes preocupantes en plazas donde, además, por ahí se juntan cinco o seis madres con sus hijos, los hijos juegan, están todos amontonados. Entonces, entiendo la necesidad, pero también eso configura un riesgo de transmisión, aunque sea al aire libre. Y, por otro lado, las reuniones sociales en las casas no están permitidas, pero tampoco podemos, digamos, pretender que haya un policía controlando a cada ciudadano. Entonces, por eso es que la responsabilidad es igual y entender, perdón, perdón, un minutito, entender que si nosotros nos cuidamos y nosotros no hacemos las cosas que no están permitidas, aunque nos resulte antipático y antinatural a todos, porque a todos nos cuesta un montón poder cumplir con esto, pero no le estamos haciendo un favor al presidente o a la RETA o a Kicillof, nos estamos haciendo un favor a nosotros como ciudadanos, porque realmente hasta que tengamos la vacuna o el tratamiento, tenemos que cumplir con estas medidas. Por eso me preocupa mucho cuando se mete la política en el medio y parece que si te pones un barbijo sos K y si no te pones un barbijo sos Santicá. No tiene nada que ver. O sea, dos cosas, en primer lugar, si tenés más o menos como infectóloga una conciencia o una cantidad de tiempo de cuándo vamos a ver, lamentablemente, el resultado de esta juntada de gente transmitido a los números diarios, por un lado. Y por el otro lado, esto ya es muy personal, de todas las veces que te hicimos nota acá en el programa, jamás te vi con este nivel de demencia y este tono que estás manejando. O sea, que siento que te angustia de manera personal la situación, obviamente. Sí, ¿sabes lo que pasa, José María? Que yo tengo muchos amigos médicos que están trabajando en las guardias, en la trinchera, que se están exponiendo, que vuelven a su casa súper angustiados. Entonces, por eso me pone mal, porque digo, hay gente que está poniendo el cuerpo a esto y entonces digo, está perfecto que se manifiesten, estamos en democracia y celebro todos los días la democracia. Pero me parece que realmente en esta situación epidemiológica es una locura y me pone mal por mis amigos. Yo en este momento no hago guardia y yo no soy de las que más está expuesta. Pero la verdad es que me parece que por respeto a los profesionales de la salud, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, bioquímicos y bioquímicas, personal de limpieza, quinesiólogos y quinesiólogas, por respeto a esas personas que están todo el día poniendo el cuerpo, que se están arriesgando, es que no hay que hacer este tipo de cosas. Por eso, disculpen si es un tema que me toca muy de cerca y me da mucha bronca por eso. No pidas disculpas. De hecho, pensá que a las nueve de la noche, esto es un signo también cultural, ya no se aplauden los médicos. ¿Se acuerdan al principio? Porque parecía que pasó hace un año, ¿no? Una moda. Al principio era el reconocimiento, la trinchera y lo peor de todo es que hay una cuestión de, parece que se aflojó la soga y en esta cuestión cuando empiezas a jugar la política, que es lo que quiero separar de esta información, porque no quiero hablar de responsabilidades o irresponsabilidades, quiero hablar de un mensaje concreto. Hay una cuestión sanitaria que parece que hay un sector de la gente que se ha olvidado o que ya le he perdido el miedo, el respeto y quizás son los mismos que después necesitan una cama y se van a quejar cuando no estén. Ese es el tema. Habría que dar vuelta la cosa. ¿Qué pasaría si los médicos se ponen en revolución y dicen, bueno, hoy no atendemos, hoy hacemos paro, hoy no vamos a hacer un banderazo a ver qué hacemos nosotros? Me parece que es la manera más simple y más cruel de ver la realidad. Florencia, te saco de este tema de la protesta y te llevo al tema de la gente que fuma. Ha salido en estos días que en España se prohibió fumar y de hecho nuestro presidente dio declaraciones públicas de que habló con Pedro Sánchez, el presidente de España, y manifestó que también podría trasladarse acá porque el humo aparentemente contagia. ¿Esto es cierto? Bueno, lo que pasa es que en el humo que vos exhalás puede haber estas micro gotitas de saliva que pueden contener el virus. Y nosotros sabemos que ese humo puede quedar como flotando en el aire. Entonces, por ese motivo es que cuando una persona está cerca de otra y está fumando, esa puede ser una vía de contagio. Sabes que me preocupa muchísimo y es lo que charlamos acá todos los días en el equipo, que es algo muy difícil de reconstruir, que es la credibilidad o la legitimidad en el discurso. Si a vos te dicen no salgas, quedate en tu casa, ese mensaje ya no existe más. O existe, pero no se cumple. Entonces, quiero saber también cómo se va a reinventar, no solo el gobierno, sino también ustedes como profesionales médicos a la hora de salir al aire y decir, sigan respetando las medidas. Yo creo que el anuncio de la fabricación de la vacuna en la Argentina también fue un antes y un después, porque la gente dice, ya está. Después la comunicación de que quizás se está planchando un poco la curva de crecimiento. En la ciudad no va a conocer, bueno, ya está. Si vueltas pocas hay un plan, no hay un plan de nada, para mí no hay ningún plan. ¿Cómo no hay un plan? No, para mí no hay ningún plan, no se expresó, no se manifestó plan, ni económico, ni en un sentido de salud. O sea, era, solo esperemos a quedarnos en nuestras casas. Entonces no hay una planificación para nada, ni para salir a trabajar, ni para... Entonces cada uno hace lo que quiere. Bueno, no nos olvidemos, Cinta, que ayer la marcha de ayer, muchas de las personas, más allá de que se mezcló todo, fueron a pedir libertades personales que tienen que ver un poco con esto. La gente está cansada, tienen que trabajar. También hay un montón de locales que están cerrados, que todavía no pueden abrir, no pueden trabajar. Por eso le quiero preguntar un poco a Florencia, y si realmente podemos confiar o recaer en la libertad de la gente de decidir si abrir o no abrir, o hay que esperar una decisión, digo, de tono gubernamental para poder tomar estas cuestiones, cuando sabemos que hay comerciantes que tienen un panorama muy, muy claro en cuanto a la información. A ver, mi opinión y mi experiencia con los comercios es que siempre se han cumplido los protocolos y son los comerciantes los más interesados en poder reanudar su actividad y entonces lo hacen de manera responsable y cumpliendo con los protocolos. Y esto es también un poco lo que se ha transmitido. Lo que también hay que entender es que vivimos en un país federal y que cada jurisdicción, en este caso la ciudad de Buenos Aires, decide sobre su jurisdicción y la provincia de Buenos Aires sobre la suya y así todas las provincias. Entonces eso es importante porque también muchas veces vienen como... O sea, como que la queja no está direccionada hacia donde tiene que ir. En ese sentido, mi opinión, y esto hablo solo por mí, yo creo que los locales con un protocolo y con el cumplimiento como se viene haciendo, tendrían que poder abrir sin problema y veo que los comerciantes están muy comprometidos porque son, repito, los primeros interesados. A mí lo que más me preocupa no son los comerciantes, sino es la gente que va a los locales, por ejemplo, a la gente que se va a comprar un café y se queda en la esquina tomando el café, entonces se saca el barbijo y habla con un amigo a medio metro de distancia. Eso es lo que más me preocupa. A ver, sí, te escucho, la verdad que coincido con vos, Florencia. Sí, yo te escucho, sí. Estoy de acuerdo, me parece brillante lo que está diciendo y te voy a decir una cosa más. Sí, es brillante, Florencia, sí. Porque a mí mi queja, ¿sabés cuál es? Como individuo y como comerciante y como escucho las quejas de mis otros colegas, te voy a decir cuál es la queja. Me parece la falta de sensatez y la falta de lógica. ¿Por qué? Pues yo estoy acá en la calle Castelli y, o sea, dentro del centro supuesto de transbordo, digamos. Explícame cómo puede ser que Cabildo y Juramento sí esté todo abierto y sí la gente, porque la semana pasada, Día del Niño, fue un hormiguero de gente. Y acá mismo, no, si caminas dos cuadras para allá, te vas a la calle Pasteur y estás lleno de gente, pero a niveles que nunca, hace años que no había tanta gente, ni en Navidad, ni un 24 de Diciembre. O sea, no hay lógica. ¿Sabés lo que me da la...? Dos cuadras sí, dos cuadras no. Es una opinión, ¿no? Y es lo que yo persigo. Parece que toman decisiones a dedo. La lógica y te habla, Silvina, sí. Que estamos en medio de una pandemia mundial, que obviamente todo el gobierno está abocado a eso, y me parece muy bien, pero me parece que solo se concentran desde esta mirada sanitaria, y me parece que si bien hay un grupo que se debe ocupar de habilitar los protocolos de estos negocios, van a un ritmo que no es el mismo que el otro. Entonces me parece que ahí es donde, y creo que es lo que está pidiendo la gente, que tanto la parte sanitaria como la económica vayan de la mano para que todo pueda seguir adelante, como es el caso de él que estamos escuchando. Es absurdo que le pidan que ellos hagan el protocolo. O sea, hemos tenido infinidad de comerciantes... Sin embargo, lo tienen como los peluqueros, lo hemos visto recién. Sin embargo, lo tienen, porque se mueren de ganas y lo necesitan. Yo te voy a decir lo que es más grave. Perdón, te voy a decir lo que es más grave. Lo más grave es que nos sigan pidiendo, después de 150, no sé cuántos días, nos sigan pidiendo nosotros el esfuerzo. Porque ¿sabés qué? El tipo que toma las decisiones atrás del escritorio, cobra que le des el sueldo. Te voy a hacer un paréntesis. No estoy haciendo ningún esfuerzo. Te voy a hacer un paréntesis que es lo que... Yo cómo hago para pagar todos los gastos que tengo con mi esfuerzo sin poder laburar bien. Que tengan 15 días más, como si fuese... Lo sabemos y por eso estamos acá charlando con vos. Ya, sí, 15 más, 30 más, 40 más. Y bueno, ya va a venir, ya va a llegar. ¿Qué pasa? La verdad que es tremendo porque es como perseguir una sortija, una calecita que no llega nunca. Y ¿sabés qué? ¿Qué pienso? Que el problema no sos vos. De verdad, tomando un poco palabras de Florencia, si no corregime, Flor, el problema no sos vos. Vos lo acabas de relatar perfecto. Vos dijiste, yo tengo el protocolo, estoy listo para poder vender, la gente no va a entrar acá, vamos a separarlos afuera con barreras. Y me estás contando lo que está pasando a dos cuadras de ahí de tu local, o me estás contando lo que pasa en Cabildo Juramento, donde viste un montón de gente. El problema acá no sos vos como comerciante, sino es cómo hacerle entender también a la propia gente, como decía Florencia, a los irresponsables, al tipo que después te genera un problema vos porque no sabe comportarse, porque le da lo mismo y con barbijo o no, porque se toma un café y se queda charlando con Doña Tota. Pero no le saquemos peso a la gente que tiene que ocuparse de la organización y de ocuparse de los protocolos. A mí me parece que hay una desorganización. Lo linkeo paralelamente con el tema del deporte. Ginés González dijo que el tenis no tenía protocolo. ¿O no? Tenía protocolo, lo presentaron antes que nadie. Lo presentaron primero. Te digo, pues yo vengo del padre, con ojo perfecto. De que los tipos hicieron todo el trabajo del mundo. Y decían, no estaba enterado. La persona que tiene que estar enterada, la persona que lo tiene que activar, que lo tiene que ver, que lo tiene que aprobar, ni siquiera estaba enterado que lo habían presentado. Lo linkeó paralelamente. El ministro Goyán de la provincia de Buenos Aires dijo que se jugaba con Ball Boys. Lalo, hay algo que me parece que no hay. Parece como que le llegan los protocolos y no leen las carpetas. No leen lo que le llega la información. Que yo no dejaría de lado. Bueno, déjalo cerrado, que no jueguen al tenis. Que se mueran de hambre los profesores de tenis. Que se mueran de hambre los profesores de tenis. Pero pasó con todos los deportes igual. O los restaurantes. Sí, pero fue tremendo culpa. El restaurante no puede laburar, explícame. Y no saben ni cuándo van a abrir. ¿Está bien? Ah, pará, el fútbol vuelve, sí. El fútbol puede volver. Pero el pobre tipo que tiene un localcito en el once. Agustín Caleri se la puso así la tapa. Me encanta el fútbol, soy bostero a muerte. Meto un paréntesis, Lalo. Te juro, por Dios. Se me eriza la piel cuando hablás, porque obviamente es durísimo estar escuchando esto. La veo a Florencia, obviamente, atenta que te está escuchando. Porque ellos también están tratando de manejar una situación que es sanitaria en medio de un país donde se mezclan muchas cosas. Primero un país que está con una crisis económica tremenda, donde, como decís vos, los comerciantes no es lo mismo que aguanten un día, dos días, o puedan recuperarse de acá a un mes, o tengan facilidades. Hay un condimento social, una brecha económica tremenda. Y todo eso hace también a un comportamiento. Entonces, no es caer sobre la gente, no es caer sobre ustedes, sino también generar una reflexión de lo que está pasando hoy, nada más. Y por otro lado, hay algo que me parece que hay que poner la palabra, que tiene que ver con el estigma. ¿El estigma? Este diciendo, en Cabildo y Juramento está todo articulado, y en 11 no. De la misma manera que en la calle Avellaneda no. ¿Por qué? Porque en la calle Avellaneda y 11 son lugares estigmatizados. Están abajo, en la prioridad de abajo de todo. ¿Por qué? Porque no tienen el poder económico que tiene Cabildo y Juramento. Porque no tienen el poder económico que tiene la Avenida Santa Fe. Entonces, para, dejame hacerte una pregunta, Flor. ¿Qué imaginás que va a pasar a partir de ahora? Con el comportamiento social, escuchándolo a Lalo como comerciante, o viendo lo que pasó ayer en la expresión social. Te lo puedo contestar yo, ¿eh? Ahí te lo pregunto a vos, Lalo. Te lo puedo contestar yo que camino a la calle. Ok, ahí te lo pregunto a vos. Yo te voy a decir lo que va a pasar. Un segundo, ahí voy con Florencia y voy con vos. ¿Te parece bien? Estamos ordenados, tenemos tiempo para poder hablar. Flor, te escucho. Sí, por un lado, volver a recalcar que la persona que tiene un negocio en San Isidro depende del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y la persona que tiene un local en capital depende de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de Horacio Rodríguez Larreta y el que tiene en La Pampa del gobernador de La Pampa. Un poco aclarar eso porque, digamos, a mí me llegan mensajes a mis redes sociales. Flor, habilitame, no sé qué cosa. Sí, sí, sí. Como si yo llegué a contestar a habilitar algo. Lo único que me falta a mí es ponerme a habilitar cosas. Mirá, un paréntesis, Flor. Mirá la situación que hay, que esto que estás diciendo lo tenés que aclarar más o menos cada pregunta que hacemos. Para que lo entienda la gente. A Florencia no la estamos poniendo acá, ni es ella la que está tomando la decisión. Está asesorando. Ad honorem, para que entiendan bien, al Comité de Salud de la Presidencia de la Ciudad Autónoma. Está prestando horas de su tiempo para dar su consideración profesional. Lo aclaro por quinta vez, ya en que estamos haciendo la nota, para que no la agarren a ella ni se la agarren con ella. Sino también hay una opinión profesional de lo que puede definir acá en un comportamiento sanitario. No político que ahí se mezclan otras situaciones. Ahora te pregunto, ¿qué imaginas que va a pasar con el comportamiento social desde lo sanitario? Vayamos por ahí. Bueno, es que yo creo que, obviamente, si hablábamos de cuarentena estricta, como fue lo que empezó el 20 de marzo, ya hace tiempo que eso no es así, pero sí hay restricción de determinadas actividades que configuran un riesgo, que son las actividades donde hay muchas personas en un lugar cerrado o en un lugar abierto, como fue la manifestación de ayer, muchas personas sin el distanciamiento y sin el uso del tapabocas. Yo creo que, en el caso de los comerciantes, y en esto coincido, en que no hay que hacer distinción entre Cabildo y Curamento, o el barrio de Once o Avellaneda, que, digamos, los comercios son comercios, y mientras cumplan con los protocolos tendrían que poder abrirse. A mí lo que más me preocupa es la responsabilidad individual y el poco respeto, entre comillas, que se le tiene al virus, porque parece que una persona de 20 años piensa que si se lo agarra va a ser como una gripecita y que no le va a pasar nada. Yo creo que la campaña de comunicación tiene que ir a ese lado, ¿no? A lo que estás diciendo ahora. Hay que reorientar la campaña de comunicación sin esta cuestión del miedo, sino de información, de herramientas, para que la gente diga, mirá, si vos vas y te agolpas en un comercio, quizás está perjudicando también al comerciante, que después le van a cerrar el local porque le van a hacer el cumple de protocolo. A ver, Flor. ¿Sabés qué? Sobre todo que no hay que naturalizar los números. Atrás de cada número de los fallecidos, de los infectados, de los fallecidos, ni hablar. Hay familias enteras que están sufriendo porque están perdiendo gente que fallece por el COVID. Pero las personas que se internan o que se internan en terapia intensiva, en terapia intermedia, son personas que además de estar padeciendo una enfermedad, con toda la incertidumbre de no saber cómo va a ser su evolución, ni siquiera pueden tener un acompañante que esté con ellos. Entonces me parece que hay que aprender a convivir con el virus, sin por eso naturalizar los números, y cuidándonos y teniendo la responsabilidad. Si yo voy a Avenida Santa Fe y veo que es un hormiguero de gente, huyo de ahí. ¿Por qué? Porque me quiero proteger a mí, quiero proteger a mi familia. La verdad, te agradezco, Flor, tu tiempo. Sé que tenés que ir y voy a seguir hablando con Lalo, obviamente, para escuchar su opinión y que me defina qué es lo que piensa que va a salir. Siempre un placer hablar con vos. Te agradezco por el tiempo. Obviamente vamos a volver a molestarte seguido. Pero de verdad que es importante, y siempre lo aclaro en el programa, acá tenemos una cuestión que nos preocupa mucho y que es qué nos va a pasar a todos nosotros. Estamos todos en la misma bolsa. Por más que piense una cosa, piénselo. Estamos todos en la misma bolsa. Gracias, Flor. Un beso. Además, perdón, Nico, lo último que te digo y me voy. Pero la realidad es que es un desafío enorme el que estamos viviendo. Es una situación sin precedentes. Y me parece que tenemos que remar todos para el mismo lado. Yo sé que me van a decir que soy una ingenua porque la política y porque la grieta. Pero la realidad es que a mí, pensando desde el punto de vista sanitario, digo, tenemos que remar todos para el mismo lado. Después, en las urnas, cada uno podrá elegir y celebro siempre la democracia. Pero en este momento, todo, no importa el color político que sea, tenemos que poner nuestra energía en que Argentina se vea lo menos afectada posible por esta pandemia. Gracias, Flor. Muchas gracias y cuídense mucho. Gracias. Un beso.